Tras una denuncia anónima que recibieron en el área de conservación La Amistad Pacífico, este jueves se hizo una intervención en una finca ubicada en Bijagual, en San Isidro de El General. En el lugar decomisaron más de 4,478 pulgadas de níspero, una madera muy densa, misma que dejó un gran claro en el bosque. En materia de vida silvestre, se procedió con el decomiso de tres pichones de Tinamú y en un estatus ilegal cuatro especímenes de Emú. Como parte del recorrido en la propiedad, se encontraron senderos en zonas boscosas, la construcción de una cabaña, canopy y sus respectivas plataformas en área de bosque, sin la viabilidad ambiental correspondiente por parte de Setena y sin concesión de aguas para el abastecimiento del complejo, en el cual hay varias infraestructuras como viviendas, corrales, ranchos de actividades, piscinas, tilapiera, trapiche y otros. Encontramos varios delitos que atentan con lo dicho en la ley de conservación de vida silvestre, como es el tema de tenencia ilegal. Encontramos cuatro emus en condiciones un poco deplorables y encontramos también unos pichones de una especie de palomilla, que es silvestre también, que estaba con una gallina, que estaba con una especie de java, con otros animales de corral. Encontramos también tala en bosque, con el aprovechamiento ahí mismo en el bosque, era una cantidad considerable de madera. Y también encontramos parte de infraestructura en árboles, como una casa suspendida en un árbol dentro del bosque, que eso requiere viabilidad ambiental por parte de Setena. Así como, pues, trapiche, encontramos también una piscina, encontramos también una tilapiera, que ahí tal vez el inconveniente en materia ambiental es que no tienen la concesión de agua para poder suministrar líquido a esas actividades que tienen ahí mismo, tienen un vivero, el día que llegamos tenían un vivero con riego. Para cada uno de los casos denunciados se procederá con las denuncias respectivas ante los juzgados correspondientes. Ahora lo que procede es terminar de hacer el recuento, terminar de formular los informes para la fiscalía y presentarlos a cada uno de los juzgados, al juzgado contravencional, el tema de vida silvestre. Y en materia penal todo lo que tiene que ver con los aprovechamientos o el mal uso que se le está dando al bosque, cambio de uso. Hay incluso pasos de camino en zonas de protección, sobre los ríos, incluso una especie de vado en uno de los sectores. Y ahí hasta construcción de puentes sobre zonas de protección. ¿No hubo detenciones? No, no hubo ninguna detención. El gerente de manejo del área aclaró también que esta propiedad no es ningún emprendimiento, sino que se utiliza nada más para recreo. Se han dado comentarios en redes sociales donde indican que es un emprendimiento, una especie de pyme, cuando no es así. Eso es un emprendimiento privado donde el dueño, que en apariencia es una persona pudiente, es una sociedad, pero es una persona pudiente. El representante lo utiliza como una especie de casa de campo donde él va a vacacionar con sus amistades o con las personas que él decide llevar. Es totalmente privado, se ha dado al público. Y, bueno, notoriamente sí hay diferentes delitos que perseguir ahí en ese lugar. El funcionario aclaró que, aunque sea un terreno privado, se tienen que contar con los diferentes permisos. Los espacios privados, pues las personas tienen su independencia para poder hacer sus desarrollos, pero todos los desarrollos inmobiliarios, así fueren, necesitan contar con todos los permisos de las instancias correspondientes. Es decir, si usted quiere construir una casa en un árbol y no está en bosque, en ese caso sí lo puede hacer, pero necesita los permisos municipales al ser una vivienda que se va a habitar. Si está en bosque, necesita los permisos de Cetena para dicho fin y si va a ser un aprovechamiento, es decir, para poder construir esa casa, ocupan, botar o cortar algún árbol, necesitan también los permisos nuestros. En ese operativo participaron 16 funcionarios del Parque Nacional Chiripó, Parque Internacional de la Amistad, Oficina Subregional de Buenos Aires, la Reserva Biológica del Bicentenario Pájaro Campana y la Oficina Subregional de Pérez Celedón, todo ello en compañía de efectivos de la Fuerza Pública.